Se ha comentado en el barrio Se ha criticado en la esquina Que un hombre se ha suicidado Está todo maltratado Y no se sabe por qué La gente mira sorprendida Algo asustada tal vez Al ver ese escombro humano Al ver ese escombro humano Que no se sabe quién es Tienen las manos amarillas Tienen los ojos hundidos Tienen los labios quemados Sus huesos ya están pegados A todo indica la piel Grito de un niño en la calle Que se arrodilla hacia el cuerpo El dice está desmayado El dice está desmayado Mi padre no está muerto No es con cuchillo ni pistola Con lo que él se ha suicidado Es con esa maldita droga Es esa maldita droga Que lo tuvo atrapado Tienen los labios quemados La verdad que los labios quemados La verdad que todos saben Pero que muchos olvidan La verdad que los labios quemados Que son las malditas De tanto trinchase Parece un esqueleto humano Parece un esqueleto humano Un muñeco tirado en la calle Por favor, por favor, me lo pido No, 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 a tu familia nunca le falles Deja la droga, mira a tu hermano De tanto aplicarse, parece un enfriar en tus manos La vida tiene tantas cosas, que tú puedes disfrutar Si sigues con esa droga, seguro te va a matar, ya lo verás